Hola, mi nombre es Cris Belmora, soy venezolana y vivo en Houston. Las tradiciones de los inmigrantes que hacen vida en este país son un patrimonio que muchos nos traemos en el equipaje. Y por ejemplo, para la comunidad guatemalteca es una tarea diaria, mantener vivas sus raíces en las nuevas generaciones. Surgió la idea de tener un grupo folclórico de niños, reunirnos mensualmente y practicar lo que son los bailes folclóricos guatemaltecos, hablar de nuestra bandera, del color de la bandera, de los símbolos patrios y también poder llevar a los niños a diferentes actividades, desfiles, festivales, a donde nosotros representamos Guatemala. Se esfuerzan mucho, ellos hacen todo lo posible por aprenderse los pasos, aunque ellos no conocen, no han vivido toda su vida o en la escuela, no les han enseñado cómo bailar la cultura de nosotros. El papá y yo somos de Guatemala, entonces queremos que él crezca con esa cultura, con ese saber. Dios me trajo a este país con algún propósito y yo pienso que uno de los propósitos es alentar a otras familias, a otras personas que se sientan orgullosos de ser guatemaltecos. Para mí ser guatemalteca es algo muy importante, me siento muy orgullosa de mis raíces indígenas y me siento muy feliz de poder compartir un poquito de lo grandioso que es Guatemala. Guatemala no se fue de mí, lo llevo a mi corazón y por eso nuestro grupo se llama Chapines de Corazón, porque estamos fuera de nuestro país, pero tenemos a nuestro país en nuestro corazón y es lo mismo que queremos enseñarle a nuestros hijos y que se sientan orgullosos de portar un traje típico o de portar nuestra bandera azul y blanca. Eso es lo más importante. Gracias.